¡Hola Promovidentes! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Aquí continuamos en tu canal Plomo Parejo. Bueno, fíjense lo siguiente. Hay un dato atrasado que está saliendo ahorita. Es un dato atrasado. Yo lo dije hace mucho tiempo por Twitter, por Instagram y por este, tu canal, Plomo Parejo. Yo le dije que el gobierno o la narcodictadura estaba negociando la CanTV y MobileNet. Bueno, ya ha salido por los cuatro vientos que la empresa Huawei de China adquirió no solo la CanTV, sino también MobileNet. Adquirió las dos empresas del Estado, empresas básicas, importantes, estratégicas, como diría el difunto Chávez, que ojalá que el diablo lo tenga en la quinta paila del infierno. Decía que esas empresas no se vendían porque eran estratégicas. Bueno, hoy en día, hoy en día, resulta no solo que se vendieron, sino que Venezuela no se quedó ni con una acción. El 100% de las acciones de las empresas están en manos chinas. Esto es grave porque ahora nosotros dependemos de ello. Y esto es lo que va a ir pasando con diferentes empresas e instituciones del Estado, porque el Estado le debe a cada santo una vela, a cada país. Llámese Rusia, llámese China, llámese Turquía, llámese Bielorrusia, llámese cualquier país con los cuales Venezuela ha pedido dinero con pago a futuro con petróleo. Bueno, ya PDVSA, que está endeudada, está al bate de espera para ver si la privatizan o no. Claro, esto es un punto álgido y un punto que los dejaría muy mal parado ante la militancia revolucionaria, porque dicen que PDVSA ahora es del pueblo, que eso no se vende. Pero van a tener que venderla, porque la deuda es tal que tenemos con estos países, supuestamente, y entre comillas, aliados de Venezuela, que bueno, que esa gente va a venir por sus reales. Eso va a venir por sus reales. Y los chinos, si no hay real, no hay ropa, o si no hay ropa no es real. Real, una de esas les van a explicar a PDVSA, y por eso digo que la tienen en lista de espera. Por eso, yo digo que hasta lo mejor, ¿no? No solo para esta gente, sino para los que vengan. Si esto no lo hacen, lo van a tener que hacer. Porque fíjense, Venezuela está tan endeudada, que de repente, o sea, no va a tener, cuando pase todo esto, dinero, como reinvertir, va a tener que recurrir a préstamos, a futuro, y nos vamos a tener que endeudar muchísimo más. Y soy de los que piensan que cuando hay inversión privada, sobre todo extranjera, que traen su dinero, eso va a generar empleo, va a generar, que va a reactivar la economía, va a traerle dinero también al país, no solo por la venta, sino por las regalías. O sea, se van a poner unas condiciones para la venta, y los pagos de impuestos, y pare usted de contar, y todavía entra dinero. Y yo lo digo, no porque la antigua PDVSA fue más gerencia, al contrario, estaba gente muy capaz, pero la situación en que está el país es tan grave, que no puede con ese bacalao, en que convirtieron ahora a PDVSA. La gallina de huevos de oro fue convertida en un bacalao, y va a pasarle lo mismo, que le acaba de pasar a Canteved y a Móvilnet. Entonces, uno ve la situación, y dice, la situación tiende a complicarse mucho más. Y más cuando, por casualidad, porque yo no veo brutos de esta calaña, porque eso se pega, a eso es contaminante. Ver a Maduro es contaminarse uno. Sin embargo, pasando un canal de televisión, estaba en una de esas interminables cadenas por los canales del Estado, que las pasan, y que llevan, ¿cómo que se llama? Gente de utilería, para que aplauda, para que saque carteloncitos, sean civiles o sean militares. Y en una de estas cadenas, Maduro llamaba a la producción. Y decía que ahora tienen que producir mucho más, que vamos a ser independientes. Dice, pero eso lo he oído yo tanto, lo estoy oyendo desde Chávez. Y decía que íbamos a llegar a la edad de oro. Estamos en la edad de oro quebrado. Entonces, uno ve que vamos a producir y Maduro, como es tan animal, como él nos razona, él dice que ahora sí vamos a producir, y que todo lo que se produzca, no se va a hacer con materia prima de acá, que vamos a rescindir de toda la materia prima que venga del extranjero. Que nosotros no vamos a comprar más nada. Y yo digo, bueno, este señor, ¿será que no sabe muchas cosas, que desconoce? Claro, y como tiene un discurso nacionalista, populista, engañoso, de mentira, entonces ese es un discurso que va a los que son más ignorantes que él todavía. Bueno, que lo llevan a aplaudir y todo eso, porque aquí parte de lo que se produce en el país se hace con materia prima que viene del exterior. O sea, aquí hay materia prima que nosotros no la producimos. Ni estamos en la capacidad, ni tenemos cómo producirla, ni tenemos la experticia, ni nada de eso. Entonces este señor dice que eso está eliminado. Y se lo dijo a Talela Isamía, la vicepresidenta, que la orden es producir. ¿Para producir con qué? ¿Con qué? Si no tienes la materia prima. Tienes la maquinaria, tienes los repuestos. Porque uno ve los canales del Estado, eso es mentira tras mentira. Todos estamos haciéndolo con calidad venezolana. ¿Cuándo ha tenido productos que haga el Estado calidad? Porque si usted me habla de una empresa privada, la empresa privada nacional tiene estándares de calidad y tiene que si la fórmula hizo 9000 y para usted de contar para hacer productos de alta tecnología, de tecnología de punta y de primera calidad. Pero eso aquí no existe. Bueno, tan es así, les voy a decir, ahí hicieron, él mismo hizo un billete, una moneda llamada el Bolívar Soberano. Y si ven mi cuenta de Instagram, ahí ven cómo del Banco Central sacan bolsas de basura al camión del aseo para botar el dinero porque no vale nada. Y eso lo hicieron ellos. Entonces, o sea, resulta que salió más caro producir el papel moneda del billete que el valor o el poder adquisitivo que tiene esa moneda. O sea, usted con esa moneda no compra nada. Más vale hacer el billete. O sea, es un billete de monopolio para que ustedes se den una idea. Entonces uno ve en esas cadenas cómo meten mentiras y sale Padrino también hablando y llamando como Maduro, llamando esto de la resistencia porque Maduro dice que hay un bloqueo que no dejan salir ni entrar al barco. ¿Cómo vas a producir entonces? ¿Cómo vas a vender el producto que haces? Si tienes un bloqueo, analiza Animal del Monte. Entonces sale Padrino que también tiene que llevar el mismo discurso porque está metido en el mismo pantanal donde están metidos todos ellos. Y él tiene que de alguna manera vender lo que no es para ver cómo se lava la cara. Entonces llama a la resistencia, habla de una fuerza armada cohesionada, organizada y preparada para enfrentar lo que venga. Bueno, si estos tipos son tan independientes, tan libres, tan soberanos, tienen una fuerza armada también equipada, entrenada, organizada y cohesionada, ¿por qué no se atreven a sacar un barco con cargamento de aquí? Que vaya escoltado pues por la fuerza armada. Que vaya escoltado a ver qué pasa. Eso es lo que digo yo. O sea, vamos a caernos a Cuba y de estar cayendo mentira al pueblo. Porque todo el tiempo es mentira tras mentira. Y entonces vienen diciendo que van a hacer esto. Y ellos saben que dentro de la fuerza armada hay divisiones, hay gente molesta. Por eso salen en cadena diciendo que están apoyando a la fuerza armada, que le están dando lo que no tienen, lo que nunca tuvieron. Y ahora se lo quieren dar porque lo quieren contentar, porque saben que hay un descontento, saben que hay un malestar y saben que ante cualquier enfrentamiento bélico esa gente se va a voltear, no va a pelear, no va a arriesgar su vida para salvar una pandilla de delincuentes que integran la narcodictadura terrorista. Eso lo sabe Vladimir Padrino, eso lo sabe Maduro. Y entonces ellos siguen hablando y siguen diciendo y usted ve como todos los días sacan una mentira nueva. Y entonces ponen a Tarela y Samy como para que vean que no está escondido. Bueno, si no está escondido es porque no lo mandan a una misión en el exterior. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no salen todos los que están metidos en la lista de los FAT? ¿Cuál es el miedo? Ahorita van a decir que es que no tienen divisa para poder salir. ¿La mentira más? El problema es que como se los dije antes quedaron presos en el país. Presos y sin dólares. Presos con bolívares soberanos. Y entonces ellos llaman al pueblo a resistir. Debe ser que ellos están resistiendo. Debe ser que ellos están pasando hambre como está el pueblo. Debe ser que ellos pagan el kilo de carne 50 bolívares. O ponerle un ejemplo. O el paquete de harina pan lo pagan en 15 bolívares. Debe ser que ellos sufren lo mismo que está sufriendo el pueblo. Sí, Luis. Cuando trajeron la comida de Aruba. Ahora me imagino que con su aliado de la FARC pasarán gandolas de Colombia para acá. Y dice que son libres, soberanos y que esto es un país productivo. La misma paja. Pero no salen. Porque ellos saben que están detrás de ellos. Y ellos saben que pueden ir presos. Es más. Ya están presos. Están presos aquí en Venezuela. Y les voy a pasar otro dato. Resulta que ahora ampliaron las pesquisas contra los testaferros de ellos. Y cada vez que cae uno ese tiene que hablar ese va a negociar porque se no quiere quedar a ser presos hoy en Estados Unidos. Ese va a decir lo que tienen y lo que no tienen. Por eso fue que muchos que ahora se la tiran de Santico. Cristófes Figuera. Luis Ortega Díaz. Y el poco generales que se han ido que se convirtieron y gobernadores en testigos protegidos. Se fueron para allá. ¿Para qué? Para echarle paja a ellos. Ellos mismos lo han dicho que son unos traidores los que se fueron. Traidores porque esta gente se salvó. Porque no fueron pendejos. Porque dijeron bueno yo le echo paja a esto yo me voy salvo mi familia y salvo mi realito negocio que me quiten lo que quieran. O es que Alejandro Andrade no lo hizo. Me pregunto. por nombrado a otro más de los que quebraron el Banco Industrial. por eso es que aquí vemos ese discurso de convivencia que ahora lo da Guaidó y que lo dan los partidos que negocian y los dirigentes que negocian con la narcodictadura terrorista que ahora llaman a unas elecciones. o sea le quieren hacer ver a la gente que aquí está todo normal que vamos a elecciones porque el CNE es confiable porque la situación económica es buenísima cuando la gente no sabe ni dónde comprar los alimentos para conseguir lo más barato porque el dinero no le alcanza porque ese Bolívar y que es soberano no sirve por un carajo. Esa es la realidad. Y entonces usted ve esas mentiras vamos a producir estamos resistiendo estamos enfrentando que ese bloqueo lo vamos a vencer. Mira chicos si Cuba tuvo casi 60 años y le quitó el bloqueo a Obama ahorita ya el catiretron dijo que se lo iba a pegar otra vez y no aguantaban y se convirtieron en unos arrapastrosos en unos vendidos se prostituyeron hombres y mujeres en Cuba. Aparte que toda su vida han sido unos chulos se vendieron trataban de fugarse y se casaban con alguien en Miami para que le dieran la ciudadanía americana para quedarse allá porque el mal de la felicidad en 50 y tantos años no les dio felicidad no les dio comida no les dio progreso no les dio desarrollo les dio miseria hambre corrupción y eso es lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Entonces van a resistir lo que pasa es que el gobierno sabe que el tiempo perdón el gobierno no la pandilla de delincuentes saben los que dicen gobernar que el tiempo se les acorta que están cercados que no tienen radio de acción que ya el discurso no se lo cree la gente que no tienen poder de convocatoria ni de convencimiento que no tienen que ya no pueden comprar conciencia y resulta que esta revolución bolivariana era la revolución que si no hay real no hay ropa aquí compraban conciencia la gente no tenía filosofía ni creía en el comunismo creía en los reales en los bonos que le daban o sea esa militancia era una militancia no revolucionaria desde el punto de vista filosófico y de acción era una una militancia de mercenarios estoy aquí por lo que me das esa es la la situación que hay y ahora no es real o sea que le van a dar bolívaros devaluados que cada día valen menos le van a dar un bono de 500 mil bolívares que hacen con 500 mil bolívares si cada día la comida que es lo que más se compra aquí para sobrevivir la gente lo que busca es comida está incomprable ¿cuántas familias pueden comer carne cuando les da la gana aquí en el país? cuesta 50 mil bolívares un kilo un kilito de carne un kilito y esas familias que tienen 8 van a comer ese kilo les alcanza bueno tendrán que comprar carne molida ya las carnicerías venden bofe casi pajarillas todo lo que el riñonado todo lo que uno le da a los perros es broma aunque las arepitas del riñonado son sabrosas ¿no? el bofe no sé nunca lo he comido se lo da a una perra que tenía el bofe es pulmón a los que no saben ese tipo de cortes son los que se están vendiendo ahora y los que puede acceder el pueblo entonces el pueblo se las ingenia hay una cosa que venden que es sabrosa es ese chorizo a lo mejor desechado lo que sea o sea porque no cumplió los controles de calidad porque fue mal cortado lo que fuera entonces se llaman una cosa que llaman pasta de chorizo y esas son las cosas que está consumiendo el pueblo porque no puede más porque no le alcanza el dinero porque la revolución fue incapaz de producir cantidad y a bajo costo porque se empeñaron en quebrar las empresas particulares las empresas privadas y el estado se apropió de muchas empresas y las quebró y las quebró y eso que los obreros estaban con ellos porque salían aplaudiendo en las cadenas y creían que les iban a pagar más y creían que iban a ser dueños de la empresa y creían que ellos tenían voz y voto y todo fue una farsa entonces ahora le piden al pueblo que resistan y los gobiernos o el gobierno de Estados Unidos que tiró las sanciones y las medidas ahora nos está bloqueando nos tiene contra la pared eso es injusto vamos a recoger una firma porque con eso nos van a quitar el bloqueo sigan de pendejos creyendo que con una firma las autoridades internacionales van a cambiar la postura que tienen o el gobierno de los Estados Unidos cuando ve los ataques que le hacen de alta y de baja intensidad van a bajar la guardia analicen señores analicen la realidad que todos estamos viviendo aquí en Venezuela por eso a la narcodictadura terrorista lo que le sale es plomo parejo a la narcodráfico ¡Gracias!